Queridos hermanos y amantes, la buena noticia que Jesús nos revela a través del pasario del Evangelio de Lucas, que escuchamos el domingo 20 de marzo, es que a la humanidad estéril por el pecado, Dios, el amo de la viña en Jesús, el vinicultor, da la última y estupenda oportunidad de dar frutos de amor, vida, justicia, paz y alegría. Jesús, de hecho, en aquellos que en el entrecruzamiento a veces caótico y dramático de los acontecimientos de la vida terrena lo acogerán en la fe, tratará ante todo de mover y romper la tierra del corazón endurecido por el pecado a través de la cruz y luego lo fecundará con el fertilizante, por así decir, de su amor sin fronteras, derramado en el corazón por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios les bendiga siempre.